Califórnia Que está pegando Califórnia Califórnia Y ese es el nuevo estilo del corrido Ok cabrones No quiero ver a todo el mundo brincando que sale a corte, nos dice... ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! El que empieza a perdir el mundo está, amigo, te echa el de los padres bien atizado Te siente la gran alina cuando las brazos se ponen loca bien arraigado Los frutales y chingados en el movimiento te encuentras que no llenca y viendo Que adoran los masayunos que quede el carro corrido, ay mi nomás los amo Te voy a hablar de su veneno, que quede el escurrito que no se le dio Te voy a hablar de su veneno, que quede el escurrito que no se le dio Te voy a hablar de su veneno, que quede el mar de tu te lo que me siento Cabeza yo que le río, que va con la cobre, que no lo que vi Te voy a hablar de su veneno, que quede el escurrito que no se le dio Te voy a hablar de su veneno, que quede el escurrito que no se le dio